Es verdad que eres bonita No se le puede quitar Si no tienes una cosita Que todo el mundo quiere amar ¿Y qué será? Pero bueno Es verdad que yo te quiero Como se debe querer Pero yo no quiero dormir Bajo el día Porque tengo otra mujer Amarrado como nada Amarrado como nada ¡Ey! Tú me llenaste de ilusión Y ahora tú eres mi mujer Tú me llenaste de ilusión Y ahora tú eres mi mujer Todo el mundo me pregunta Y es que no quiere saber Todo el mundo me pregunta Y es que no quiere saber Que lo que le pasa a Francia Que no es esa mujer Que lo que le pasa a Francia Que no es esa mujer Todo el mundo me pregunta Y es que no es esa mujer Y es que no es esa mujer Todo el mundo me pregunta Y es que no es esa mujer Eso no lo sabe nadie Pero yo papacita Si no tengo Si supieras lo que tienes Todo lo quieres saber Si supieras lo que tienes Todo lo quieres saber Tiene una cosita linda Que me hace enloquecer Tiene una cosita linda Que me hace enloquecer La cosita Gino Lo fuimos En el cajón De la antigua Dedicado para la familia Torre Donde quiera que se encuentren En la cana Y en San José De la Sumata Bye-bye Si Si ¡Gracias!